Te voy a robar el corazón Es tan difícil pero no es imposible Te encontrar tu amor Pero si me volvías a mí Te voy a robar el corazón Yo quiero que en verdad tú me quieras Y que me presente como tu estrella Eres la nena más bella Con una carita de princesa Quiero que en verdad tú me quieras Y que me presente como tu estrella Eres la nena más bella Con una carita de princesa Quiero que en verdad tú, mi chica eres tú La que quiero, la que yo presento La que adivino mi secreto Tú tienes la llave de esto Y yo no sé lo que será Siento que me quieres y yo te quiero amar Y yo no sé lo que será Ella se alega y yo voy por detrás Yo quiero que me... Todo el mundo eras Pasar contigo la noche entera Yo quiero que en verdad tú me quieras Y que me presente como tu estrella Eres la nena más bella Con una carita de princesa Yo quiero que en verdad tú me quieras Y que me presente como tu estrella Eres la nena más bella Con una carita de princesa Princesa, no tienes todo, todo Tienes una carita emocional Me vuelves loco Un cariño lo que fuera Más que no te hagan daño Un cariño lo que fuera Por tenerte a mi lado Y llevarte al mundo Mucho más diferente Que estemos solos Y que se me corre la mente Que estamos los dos constantes Para decirte que te amo Y que tú, tú, tú Eres yo más preciado Yo quiero que me quieras Quieras Pasar contigo la noche entera Yo quiero que en verdad tú me quieras Y que me presente como tu estrella Eres la nena más bella Con una carita de princesa Yo quiero que en verdad tú me quieras Y que te presente como tu estrella Eres la nena más bella Con una carita de princesa Yeah, J. Lulito Muchas gracias por recibirnos Y escuchar al parcero ¡Venga a los colombianos! ¡Venga a los colombianos! ¡Arriba! ¡Cielo! 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 Yo quiero que en verdad tú me quieras Que el mundo ¡Venga a los colombianos! Muchas gracias